indicado para dar la salida de esta prueba Partida en la cuarta carrera, la largada mala por la Gianfranco viene Sebastián Zeta, toma rápidamente el primer lugar Reclaten y va al segundo y el adivino por dentro va al tercero en el cuarto lugar corre Reyesio, luego de Gwen Freni se quedó Gianfranco a unos ocho cuerpos en el último lugar la pelea con el adivino por fuera y el caballo Sebastián Zeta por la parte interior, los dos van cabeza a cabeza domina ligeramente Sebastián Zeta, el adivino no reúne y vuelve a la pelea mientras tanto Brick le venió a cuatro cuerpos, anda en el tercero en el cuarto lugar viene mejorando ahora Reyesio, luego el caballo de Gwen Freni y sigue Gianfranco en el último lugar ahora el adivino por fuera se viene contra Sebastián Zeta el adivino pasa al tercero y se acerca cuando vienen a la última curva entran en la recta final, hay pelea entre el adivino y Sebastián Zeta atiende Sebastián Zeta a dominar la carrera, el adivino corre en el segundo viene mejorando ahora por la parte interior de la caja, el caballo de Grey Freni para el tercero y el caballo rey agresivo lo hace por fuera, Sebastián Zeta está dominando la carrera rey agresivo y de Grey Freni a la pelea, de Grey Freni por la parte exterior contra Sebastián Zeta de Grey Freni, Sebastián Zeta en gran final, domina Sebastián Zeta en la raya por fuera por fuera lo liquidó el 5 de Grey Freni, segundo arriba Sebastián Zeta, tercero rey agresivo el cuarto lugar para el adivino, luego Gianfranco el último para Brickle Avenue ¡Gracias! ¡Gracias!